¡Buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pokémon Ultra Sol! ¡Ultra loco! ¡Ja, ja, ja! ¡Pokémon Rubio Vega! ¡Está Terlo! ¡Se me ha ido la olla hermanos! ¡Se me ha ido la olla! ¿Qué está pasando Folagor o golpea? ¡Golpea la cabeza! ¡Golpea la cabeza! ¡Moderoso! ¡Primer fail del día! Y espero que último. ¡Me cago en la cola! En fin chicos, si no os deis suscríbete a este canal, suscribiros. Gracias a todos por like. La verdad es que ayer volviste a reventar el vídeo de like, sinceramente. Molaría que hoy también la apoyarais como ayer, sinceramente. Así que chicos, ahí os lo dejo, ahí os lo dejo también. Por cierto, si no visteis Fortnite, tenéis que ir a verlo porque el vídeo fue muy tripa, los que tripa, tripa, los que no digo nada. Pero no se subió a la feed, así que hubo... A ver, ya todo el mundo lo ve, pero supongo que mucha gente no lo habrá visto porque no se subió bien a la feed. Yo creo que ni se subió a la feed porque creo que el tweet ni siquiera se publicó, así que no lo sé chicos, no lo sé hermanos. Ahí está el vídeo de Fortnite y luego el vídeo de mi experiencia como youtuber profesional. Que mucha gente en plan, eh, Fora, ¿cómo que profesional? Me cago en la conambre. Profesional soy. La verdad es que la palabra profesional da para... da para hablar. Porque ¿cuándo eres profesional y cuándo no eres profesional? Yo creo que eres profesional cuando vives de ello, ¿no? Al fin y al cabo yo vivo de YouTube, chicos, aunque soy enterador Pokémon profesional también, ¿no? Se puede decir, o sea, más o menos, más o menos se puede decir que sí. En fin, chicos, ayer tuvimos un combate bastante largo. Bueno, tuve un episodio bastante de tela, ¿eh? Sinceramente, bastante, bastante tela. Espero que no se bugue en el día de hoy. Nada, tenemos a nuestro querido Aleja a nivel 22. Tenemos a Iván al 14, tenemos a Ragnar al 11 y tenemos a Zemamot a nivel 14. Así que, chicos, voy a intentar no lebelear hoy a Aleja demasiado. De hecho, voy a poner a Iván el primero porque quiero lebelearle bien. Me cago en la cona y vamos para allá a muerte. Tenemos que hablar con el máximo, ¿no? Con nuestro querido máximo, máximo. ¿Qué me cuentas, hermano? Máximo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Cuéntame, cuéntame un cuento, Premo. Vamos para allá, vamos para allá. Supongo que ahora me dejarán pasar, ¿verdad? Sí, me dejarán pasar, vale. ¿Primer Pokémon de ruta? No, no es Pokémon de ruta. ¡Hombre, Plasle! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? De verdad, ¿eh? Gracias por el apoyo a la serie. Me lo estoy pasando divinamente bien. Así que, de verdad, millones y millones. Tierra viva, tierra viva para ti y para tu familia. Voy a ver un poco de agua que tengo, que tengo la garganta un poquito, un poquito regular. Regular. Vámonos. No la ha matado, en serio. No la ha matado, en serio, tío. Iván, no le ha matado una tierra viva, tío. Que es por dos. Que es por dos más el staff, por favor, colega. O sea, noventa por doscientos ochenta, más el staff, por doscientos cuarenta y pico, creo, doscientos treinta y pico, tío. No me rayes, colega. No me rayes, tío. Madre mía, Iván. Tiene un ataque especial de puta mierda, de verdad. Iván suba el quince. Tenemos a... A Joel, que está el veinte. Así que... Ahora mismo puedo utilizarle, porque quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Son cinco niveles, pero... Un poquito más. Se debería de poner a Zemamut. ¿No hay pelea con Máximo ahora, o sí? Hola, hola, Máximo. ¿Qué me cuentas? Oh, Groudon. Oh, Kyogre. Kyogre. Oh, Camerut. Bueno, volcán, vale, volcán. Camerut. He dicho Camerut. Se me va la olla, hermanos. ¿Qué me pasó hoy? Vale, no me lo tengáis en cuenta. Pero hoy estoy un poquito tonto, ¿vale? Hola, Máximo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Máximo? ¿Qué me cuentas? Hermano, soy Folana. Estamos en una cueva, al fondo de la cueva. Soy Folana. Ah. Cuentan que en los orígenes del mundo se batían dos fuerzas descomunales. Unos Pokémon ancestrales con un poder terrorífico. Unos Pokémon capaces de adquirir una forma distinta a la de la mega evolución. Hmm, tengo que investigar más. Hola, soy Folana. ¿Eh? ¿Qué soy Folana? ¿Eh? ¿Tú? ¿Por qué has cambiado la voz? ¿Tú eres Folana? ¿Por qué has cambiado la voz? Oh, me ha pillado antes. ¿Tú eres Folana, verdad? Encantado. Me llamo Máximo. Y mi objeto favorito es el repelente Máximo. Perdón. ¿Cómo una carta para mí? Sí, es una carta de amor. Toma, Pati. Pati. Toma aire. Toma aire. Ahí está. Toma aire. Vamos, Folana ha entregado aire a Máximo. Muchas gracias. Te habrá costado lo tuyo venir aquí a entregarme la toma de esto, por el favor. ¿Qué me das? Oh, una MT. ¡Hala de acero! ¡Carantoña! ¡Pra! Vale, perfecto. Carantoña mola, ¿eh? Carantoña está de puti madre, hermano, para los Pokémon tipo Hada. Para los Pokémon tipo Hada, para mí, no, la verdad. Para mí, pues como que no, porque no tengo ni Pokémon tipo Hada. Por cierto, ¿no sientes nada fuera de lo común ante este muro de pinturas rupestres? Pues la verdad que no. La verdad que no. Hace miles de años en los árboles del mundo, unos Pokémon legendarios atemorizaban a la humanidad. Solo con contemplar este muro podemos hacernos una idea del terror que causaban. De todos modos, tus Pokémon no tienen razón alguna para tenerles miedo. Su sola mirada de testimonio da un gran valor. Si seguís entrando como hasta ahora, estoy convencido de que te coordenarás tarde o temprano como campeona de la Liga Pokémon. ¡Oh! ¡Thank you! ¡Máximo! ¡Thank you! ¡Eso quiere decir que me voy a pasar el bloque, primo! Y eso es bueno. Bueno, debo de irme. Espero saber pronto de ti. Hasta luego, Fola. Pero no me dejes aquí. No me dejes aquí a medias. No me dejes aquí. En la cueva. En el fondo de la cueva, a solas. Yo que sé. Dame la mano y llévame hasta... No sé a dónde está mi papá. Llévame a por papá. En fin, chicos. Vamos a dejar de contarnos tonterías, hermano. Creo que tenemos que ir ahora... ¿A dónde? Pues, eh... A ver. La siguiente medalla... La siguiente medalla... Lo dije ayer, pero no me acuerdo, chicos. Voy a mirarlo. Voy a mirarlo, lo siento. Lo siento, hermano, pero voy a mirarlo. Voy a mirarlo porque no me acuerdo, hermano. Porque no me acuerdo. No me acuerdo. A ver, Fola. Agorro. Eh... Marcial, ¿no? Marcial. Estaba el 19. Y el siguiente es... Eriko al 25. Vale, vale. Voy sobrao, eh. Voy sobrao. Eriko al 25. Supongo que estará... Supongo que queda bastante, eh. Supongo que queda bastante, bastante. Así que, chicos, vamos a curarnos antes por si acaso hay alguna pelea. ¿No se viene pelea con... Con Bruno ahora, con el rival? ¿O con Jordi, el niño polla? No tengo ni idea, chicos, de verdad. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero, por fin. ¡Cúrame, enfermera Joy! ¡Otra vez! Pero si acabas de venir hace cinco... ¡Cállate la boca, enfermera Joy! ¡Cállate y haz tu trabajo, cojones! Haz tu trabajo, Kona. Que ya no voy a volver aquí. Nunca en mi vida. Nunca en mi vida vuelvo aquí en esta ciudad de mierda. A ver, vámonos. Bueno, ciudad, pueblo, aldea. Hay cuatro casas. Cuatro casas, hermanos. Cuatro casas. ¡Hola! ¿En qué? Llévame a... ¿Dónde? Ah, pues lo que habías podido entregar la carta sin problemas. Pues antes de que me olvide, el señor Peñas tiene otro favorito. ¡Otro favor! ¡Otro favorito que pedirte! ¡Otro favor! Se trata de las piezas de Ebon que has recuperado. Quiere que se las entregues a un tal Capitán Vabor. Que encontrarás a los astilleros de Ciudad Portual. No hay tiempo que perder. ¿Qué tal si cerramos de inmediato? Perdón. No hay tiempo que perder. ¿Qué tal si cerramos de inmediato? Pues venga. A Portual, ¿no? A Portual. Venga. ¿Qué canción me vas a poner, querido señor Arén? En que ponme, ponme la canción. ¡Hostia, sí! ¡Ponme el movimiento naranja, por favor! ¡Ponme el movimiento naranja! Que todo el mundo me está diciendo. ¿Fuera hace un vídeo hablando del movimiento naranja? Pues mira, no voy a hacer un vídeo. Pero te la voy a poner. Hombre, te la voy a poner ya mismo. A ver, la voy a poner, la voy a poner. Chicos, la voy a poner. Porque quiero y porque puedo. Cállate, cállate la boca. Cállate la boca. Cállate la boca. A ver, no me hables, señor Arén. ¿Qué? No me hables. Te voy a poner la canción y la voy a cantar con vosotros. ¿Qué es ese folágono de movimiento naranja? Bah, tío. Si no, me cago. Movimiento naranja. El futuro están en manos. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Movimiento naranja. Movimiento ciudadano. Qué temazo, chicos, qué temazo, qué temazo Cuántos millones de visitas tiene Cuántos millones de visitas tiene esto 23 millones, hermano, lo estáis viendo, lo estáis viendo en pantalla 23 putos millones, pero que me estás comentando Niño 23 millones, como me pillé copyright La canción me rayo, eh A ver, dale voz a esto, por favor, dale voz Ahí está, ahí está Supongo que vas a necesitar al capitán para poder entregar las piezas de bonos Sí, sí, movimiento naranja, hasta luego, movimiento naranja Qué temazo, la verdad, uh, mira los wingles Estaría en plan, eh, Premo Tienes lo que te he pedido Eh, sí, sí, tiene la droja Tienes la droja, ojo, ojo, a la policía Fulana, a la policía, ¡eh, que os he pillado! Y se van, ahí está, madre mía, ¿qué me pasa hoy, chicos? No sé qué me pasa No sé qué me pasa A ver, eh, aquí creo recordar que me daban Refrescos, aquí A la Izqui, a la Izqui, a la Izqui, a la izquierda Así que, Premo Dame, 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 creo que aquí, aquí creo, no estoy muy seguro ¿Eh? Hola Soy un de la casa de la playa, pero podéis llamarme señor marino Lo que más me gusta del mundo es ver combates Pokémon bien candentes A ver si también peleas con pasión Si logras derratar a todos los entrenadores tendrás una recompensa Oh my fucking god, que tengo que ganar a todos Joder, ¿qué le pasa a este, tío? Parece que esa ¿Qué te pasa, tío? ¿Tienes un problema? ¿Te ha dejado a la mujer? ¿Estás esperando a alguien? ¿Tiene, tiene? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te pasa? Vamos a pelear, venga, peleamos contigo ¡Eh, que con el aire! ¿Crees que no me he coscado? Seguro que quiere firrarme el granizo de choriza ¿Choriza? ¿What the fuck? ¿Qué hablas, tío? Pero Tim Fler, Jonathan Hostia, no hay nadie, espera, se ha bugueado ¡No te me buguees, por favor, no, eh! ¡Hola, si misaje! Vaya, vaya, que eres esta que me lleva ¡Iván, todo tuyo! No, Iván, todo tuyo, no Es tipo planta, eh Es tipo planta, chicos Acróbata, para ti tu familia Para ti tu familia, acróbata, míralo ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Y a tu casa, venga! Monito, 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 querido Monito, querido, te fuiste para casa Eh, a ver, hay un problema con C, ¿vale? C a toro, o C mamut, C murió C a punto de morir en los próximos episodios Iván está al 16, no puede, está cancelado ya, eh Está canceladito, cambia defensa No quiero, no quiero, no quiero Con stromos, ¿para qué? ¿Cambia defensa? Pues como que no, lo siento Pero, lo siento, pero no, cambia de Pokémon Vale, eh, Zangose Zangose Me la juego con C, venga C, a ver, el problema de C, hermanos Es que cualquier ataque Tipo, eh, lucha Es tipo hielo siniestro, le revienta Pero le revienta no poco Le revienta, le mata, o sea que Zangus Dime, por favor, mami, está el 16 Vamos con Joel, eh Vamos con Joel, está el 16, chicos Está el 16 Está el 16, el otro está cancelado, el del 16, eh Picadura, uf Pues menos mal, eh Pues menos mal, pues menos mal Me hace un crítico, me cago en la cola Eso me hubiese reventado, eh Vamos con Bomba Igna, no quiero problemas Me hubiese reventado, eh La madre que me parió, eh La madre que me parió Bomba Igna Vámonos Vámonos, mira, mira, ¿habéis visto? Ah, ¿habéis visto la animación del guard? ¿Habéis visto el tío cuando hace Bomba Igna? Hace así, ah Ah, quemado Quemado Oh, gracias, Dios, Arceus Por quemar a Zangus Oh, sí A Zangus Fola, es Zangus No me digas que se llama Zangus ¿En serio? No sé por qué, no sé por qué Es que luego hay gente, tíos Es que luego, luego yo flipo, tío Cuando subo un vídeo totalmente sarcástico O hago un título sarcástico Claybait Luego está el típico que dice Eh, fola gorro Macho, es que vas en serio Y es como, tío, en serio, va en serio ¿Cómo voy a ir en serio? ¿Cómo voy a ir en serio? Tengo dos dedos de frente Como para saber que voy a Sarcasmo, hermano Sarcasmo Hay gente, hermano Hay gente que tiene un problema Y no pilla el sarcasmo Pero que tú, ¿dónde sales? Chorba ¿Chorba? ¿Chorba? ¿Qué hablas, niño? ¿Qué estás hablando, primo? ¿Qué estás hablando? Me ha dejado reventa, ¿verdad? Me ha dejado la B Y hay unos cuantos combates aquí Vamos a poner a C Venga, C Joel está a mitad de vida, niño, eh Venga, a la rubia está Hola, rubia ¿Tú quieres pelea? ¿Quieres pelea? Sí, quiere pelea ¡Sí, quiere pelea! Pues venga, peleamos contigo Espero, espero, espero Espero Que me dé las pociones Bueno, pociones No, me dé super pociones Porque no tengo muchas pociones Y necesito ya super pociones, eh Gozorita Gozorita, chica mala C, mamut Vámonos Soy siniestro Hay que reventarlo ¿Al 18? Es que al 18 es un canteo, eh Vamos con... ¡No se puede cambiar! Me la he liado Me la acaban de liar Y no me he enterado Me la acaban de liar Y no me he enterado, hermanos Me cago en mi calavera En mi cona En la madre que me parió En el gozorita En la chica mala Y en el chiringuito de la playa Y en el movimiento naranja Cola veneno Envenenalo, por favor Cola veneno Venga, saca el cipote Saca el cipote Y pa, 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 pa Vaya, puta mierda Deseo oculto ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? El gozorita amigo elegido Deseo oculto para el futuro Sí El futuro está en tus manos Movimiento naranja Puño fuego Podría haber hecho camelo La verdad Pero venga, puño fuego Le quito algo mal Le quito mal Le quito bastante más Conjuro, conjuro Guau Conjuro, guau Guau ¿Qué es eso? Proteja el equipo rival De los golpes críticos Joder Da igual Si es que yo tengo Un conjuro hecho Para, para Desde el episodio 1 Hasta el 25 millones Me cago en la cola Conjuro Que ya has hecho Deseo oculto Va a tomar por el Puto culo C murió Es muy fuerte Tío, es muy fuerte Es muy fuerte Le saco para levelear Y me saco un gozorita Y no puedo cambiar De puto Pokémon O sea, de verdad De verdad ¿Qué coño es Deseo oculto, tío? ¿Qué coño es Deseo oculto? El futuro está en tus manos Movimiento naranja Me cago en castorito Tío, me cago en la cola Deseo oculto ¿Qué coño es Deseo oculto? ¿Qué coño es Deseo oculto? Acero Es acero, tío 140 de potencia Acero Y soy hielo Inimputable, eh, chicos Inimputable O sea Polvo explosivo Madre mía Polvo explosivo Es lo que quiero que me hagan a mí Hostia, perdón, perdón Perdón No, tío No, tío Lo de castor No, tío C murió C murió 528 puntos de experiencia Iván suba el 17 He utilizado A ver Iván está cancelado Si hubiese utilizado algún starter En este caso no utiliza ningún starter Así que podría utilizarlo La cosa es que no puedo utilizar a Ahora Madre mía, tío Me cago en la puta madre Nos vamos de aquí, eh Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí, chicos Vamos a curar Madre mía, dime que no hay pelea con Bruno ahora Hostia Dime que no, por favor No lo sé Portual Hay pelea aquí con Bruno Portual Oh my fucking god Creo que sí, eh Creo que sí, eh Aleja, Aleja al primero Bueno, Aleja e Iván pueden pelear, eh Entonces estaría can... Si meto a Iván Puedo utilizar a Aleja y a Ragnar Pero no a Joel, ¿entendéis? ¿Hay pelea? No lo sé Hola Parece que no Oh Parece que no ¿Dónde está? Ay, no hay pelea No hay pelea, no hay pelea Que no, que no, que no hay pelea Joder, que no hay pelea Vámonos Vámonos Ven, 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 ven Bien, bien, tío No me lo puedo creer No me lo creo Ocho putas vidas ya Que el puto castoro, tío Me raya, eh Me estoy rayando, eh Bueno, tengo que atrapar... A ver, hay que atrapar Pokémon, eh O sea, hay que atrapar Pokémon y levelearlos Tengo que levelear a Ragnar Que Ragnar no me mola nada de nada Madre mía Al final el Iván está siendo un clave, eh El puto Griscor tiene unos ataques de madre Espabilar Tiene ataques muy buenos Acróbata Tiene ataques muy buenos Pero chicos A ver El castoro era una... Era un muerto viviente Cualquier ataque tipo lucha le reventaba Lo leí en los comentarios Cualquier ataque tipo lucha le reventaba Pero tío, en serio De morir de esa manera, tío Morir de esa manera De un deseo oculto Y no sé qué... Tiene deseo oculto Y la habilidad esa de mierda, tío Increíble, chicos Increíble Increíble, de verdad Increíble Vamos a pelear, venga Vamos a pelear porque me estoy rayando ya mucho A ver Me cago en la cola ¿Por qué te sientas, Fulana? ¿Cojones? Vamos a poner a Iván, tío Yo qué sé Yo qué sé Hola Te voy a demostrar que mi Pokémon no tiene rival Luego que no te quejes No te quejes No me quejo Ya me he quejado suficiente ¿Qué me sacas, Simón? ¿Qué me sacas, Simón? A Muna Muna Wow Muna Lo que yo quería Vale, debería de lear a Joel, tío No sé por qué coño estoy sacando Iván todo el rato, tío ¿Seré gilipollo? Frío polar, no hay polla Frío polar ¡Uy! He visto el ataque ¿Cómo voy a golpear con un frío polar? ¿Cómo voy a golpear yo con un frío polar? Reserva No, no, no Voy a hacer frío polar hasta que le doy Hasta que le dé Frío polar Voy a golpear Liofilización No me rayes, tío No me lo puedo creer ¡No! ¡No! 18, 19, 20 21, 22 Aleja Todo tuyo Tío, en serio Liofilización, tío Liofilización, tío ¿Qué está pasando en este videojuego, tío? ¿Qué está pasando en este videojuego, tío? Aleja, a ver lo que le quita A ver lo que le quita Madre de amor, hermoso Vamos con vendaval Vamos con vendaval Me estoy rayando mazo, eh Madre mía Le confunde, menos mal Vale, confuso, chicos Confuso Me estoy rayando mazo ¿Qué está pasando en este? ¿Qué pasa en el día de hoy, tío? O sea, ayer hago un combate de puta madre Y hoy pierdo, Castro Por cierto, no creo que pueda actualizar el layout hoy, eh No creo que pueda actualizar el layout hoy Está confuso Seguir a ese mismo, menos mal Y yo fallando vendavales Y yo fallando vendavales Dale, vendaval, por favor ¡Pero no lo falles! Me voy del chiringuito, eh Pantalla humo Encima, lo que falta Vaya, para Por si no falla Pues venga, falla más Me voy del chiringuito, eh Me voy del chiringuito Porque me están reventando Necesito una Una Necesito capturar un Pokémon, eh Tío, vendaval Es que es vendaval Es que tengo que hacer vendaval Voy del ataque, tío Me estoy rayando ya, eh ¿Qué coño está pasando aquí? Tira de colmillo rayo Por favor, te lo pido Tío, me río por no llorar, eh ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, tío? Colmillo rayo Me... Pfff, mira Pensaba que lo fallaba, eh Pensaba que lo fallaba De verdad te lo digo, eh Pantalla humo Me cago en la madre que me parió Vas a golpear Eh, Aleja Aleja Me estás mirando, ¿verdad? Me estás mirando Aleja, vas a golpear Vas a golpear Eres el dios de la serie Golpea, golpea, golpea ¿Qué va a golpear? ¿Qué va a golpear? Lidio fritación Un PS, tío Me ha hecho un crítico Congelado ¡Madre mía! Me explota la cabeza, eh Me explota la puta cabeza, tío De verdad te lo digo, eh PS, PS, PS Poción, poción, poti Tengo que tirar la poti Me ha congelado ¿Cómo mato yo a este puto moon ahora? ¿Cómo mato yo a este puto moon ahora? De 21 a 9 ¿Cómo mato yo a este pavo, tío? No tengo nada para quitar la... ¡Vaya meloc! Envenenamiento Vaya cereza Parálisis No me lo creo Movimiento naranja El futuro está en mi puta mano, eh Yo estoy flipando, eh Yo estoy flipendo, eh Flipendo mucho Flipendo muchísimo Me ha congelado después de un crítico Inimputable, eh Inimputable lo del día de hoy, eh Está siendo inimputable Es que, es que vamos Es que estoy a nada, a nada, a nada Que le den por el culo a mi vida, eh ¿Qué está pasando en este juego, tío? De verdad te lo digo, eh Estoy flipando, eh Estoy flipando Pantalla humo, macho Me cago en mi madre Me cago en la puta madre Cambiamos a Ragnar Ragnar, por favor Voy a perder otra vida, eh Voy a perder otra vida Contra el puto Pokémon Luna este El Luna El Pokémon Luna El Pokémon puta mierda Me cago en mi A ver lo que le quita eso ¡Venga! ¡Venga! ¿Pero qué está pasando, tío? Estoy flipando, tío Estoy flipando Me congela, tío Me vuelve a congelar He utilizado a Iván Ayer no puedo utilizarle Estoy flipando, eh Estoy flipando Estoy flipando mucho, eh Pero muchísimo O sea, no sabéis cuánto No sabéis cuánto, eh Tengo que golpear Colmillo rayo No se puede mover No se puede mover ¡Oh, reserva! Ha hecho reserva, chicos Ha hecho reserva Se aumenta la defensa Y la defensa especial La madre que la parió Colmillo rayo ¡Ya lo está congelado! ¡Vamos! ¡Vamos! No, un PS Vela, vela, vela Pantalla de humo Pantalla de humo Pantalla de humo Pantalla de humo Por favor, Aleja Por favor, Aleja Golpea ¡Golpea, por favor! ¡Sí! ¡Golpeó! Pensaba que era el fin del bloque Pensaba que era el fin del bloque De verdad te lo digo, eh Pensaba que era el fin del bloque, chicos ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Mira Ya está, ya está Eh, eh Mañana continuamos Ni atrapo Mañana atrapa Mañana Mañana Que le den por el cuadro ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!